Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a uno de los últimos vídeos del Christmas Hack Hoy me siento aquí a charlar de los favoritos de 2021 Va a ser un vídeo muy... Cris aquí de charleta, me he hecho un poco de lista Sabéis que yo normalmente tengo como unas categorías de favoritos Pero como este año he sido un fail con estos vídeos Os voy a hablar de, pues, libros, pelis Libros, a pesar de que os he hecho el vídeo de los libros que me he leído este año Esta última semana me he leído tres más Así que ahora os los enseñaré Cosas random, tengo cosas nuevas, momentos Bueno, que me voy a sentar aquí a charlar un poco de cuáles han sido, pues eso Mis favoritos del 2021, así que... Dentro vídeo Vaya que os lo estaba diciendo voy a empezar a enseñaros los libros que me he leído Después de haberos hecho el vídeo Porque sabéis que retomé la lectura con este de aquí Que es el Now You're Back Y ahora has vuelto Y este es el otro que os dije que me había comprado en el aeropuerto Al volver de Bruselas Que era que me había enamorado la portada Y cuando me di cuenta de que era un autor japonés fue como Te vienes conmigo, porque sí, porque Cris Donde ve cosas japonesas está ya... Influenciada La llorera La emoción Lo bonito que es este libro O sea... Literal, uno de mis favoritos Una de las mejores lecturas Me lo leí en un día, señoras y señores En un día no pude soltarlos Estuve como hasta las 2 de la mañana Leyendo Porque... Es rápido de leer En el sentido de que está muy bien estructurado Es la historia de un chico Que vive con su abuelo Porque... Es huérfano Pero su abuelo muere al inicio del libro Entonces... Él se encuentra en una situación de que está solo De que tienen una librería Y tiene que dejar la librería Que ahora es el propietario Pero claro, es como... No la puede seguir porque es un crío que va Creo que al instituto Y bueno, y es toda la historia de este chico Que conoce a este Tabby Cat Al gatito Y bueno, se embarcan en diferentes aventuras Donde el gato le pide ayuda para salvar a libros Porque el chico realmente es uno de los libros Hay muchísimas referencias de libros clásicos Muchas reflexiones sobre la lectura Muchas reflexiones sobre lo que significa Amar a los libros O amar la lectura Y es un... Os lo digo Me ha emocionado muchísimo Y... Se ha guardado un sitio especial en mi corazón Siguientes dos libros Son los que me compré Creo que os los enseñé en algún blog O algo así Bueno, me los compré Cuando fuimos al FNAC con Albert La última vez Que íbamos buscando el libro Para su... Para arreglarle a su madre Y me compré Estos dos ¿Vale? ¡Papá! Este es de Ana Uncina Soy muy fan de ella Sabéis que tengo los de croqueta y empanadilla La sigo en todas las redes Me encanta como dibuja Y la verdad es que Es una chica con la que conecto mucho La fui a ver en el San Jordi de 2019 O 2018 Y tengo firmados los cómics de croqueta y empanadilla Y no sé Me parece una tía súper cercana Y me encanta todo lo que hace Porque es que No sé Me gusta mucho su estilo de dibujo Sacó este tomo Que es Just Friends Y... Me gustó muchísimo Ya... Sabía un poco de qué iba Cuando me lo compré Pero es que ya es uno de estos Que dices Cuando tienes un autor favorito Te compras todo lo que ves de ese autor Pues... Mi próxima adquisición Será el de Los Packing 30 Porque una servidora va a hacer 30 ahora Entonces yo... Si no me lo regalan ahí Para mi cumpleaños Me lo voy a comprar yo Porque es que me lo quiero leer Y es precioso Comic Así Viñetas muy en blanco y negro Pero muy buena calidad Me encanta la portada Y es la historia De cómo dos chicas se conocen en un campamento Y todos los saraos y cosas que pasan en ese campamento Me ha gustado mucho Porque además reflexionas sobre varias cosas Y ves cosas... Bueno, no sé Me ha gustado mucho esto también O sea Las últimas lecturas del año han sido por realmente buenas Y este siguiente A ver Realmente no sé si contarlo como lectura Yo lo he puesto ¿Por qué lo he puesto? Porque es un libro ¿Vale? Pero es un artbook ¿Vale? De un artista que me gusta mucho Porque hace estos dibujos muy caóticos Como el de la portada Si no lo conocéis Es Daisuke Richard Y este es el libro de Kikanetsu Y es básicamente un libro de las diferentes ilustraciones Que tiene hechas Es un libro que me encanta O sea Son imágenes Tiene un estilo de dibujo que me inspira un montón Es muy... Es japo Japo, japo Todo muy chicas de instituto Lo de las habitaciones Lo de las habitaciones me flipa Porque hay tal volumen de detalles A ver De lectura en sí Hay creo que solo un epílogo sobre el libro Muy poquito, ¿eh? De leer Espérate Sí, realmente Bueno, tienes un poco Todo el índice de las diferentes obras Y luego tienes aquí Pues el... Bueno, el epílogo Que el autor te explica un poco El por qué ha hecho este libro Es un chico súper jovencito, creo Y... Y no sé O sea Bueno, es que literal Este tipo de sketches me alucinan Yo es que si supiera dibujar Me encantaría poder hacer estas cosas Porque son... Bueno, no sé Es como que... Micromundos En ilustraciones Y lo vi Fue como un... No era barato Porque creo que me costó 22 euros Pero dije Lo quiero Soy muy fan Lo sigo en Instagram Y lo tengo muy visto Y fue como un... Y me lo llevé En fin Este ha sido un poco El mini haul de libros He leído mucho más Tenéis el vídeo de los libros Leídos en el 2021 Aunque no han sido todos los que a mí me gustaría Pero... Estas últimas semanas del año Me he puesto un poco a las pilas De hecho, ahora me estoy leyendo Un libro que se llama 52 Weeks Project Que es la historia de una chica O una mujer Que estaba en un momento de su vida En el que se encuentra como muy Hundida, paralizada y tal Y se propone hacer un año De cosas nuevas De descubrir De probar algo nuevo Cada semana del año Para poder salir de ese agujero Y es el libro que me estoy leyendo ahora Me lo empecé anoche Y la verdad es que me está gustando Igual me lo acabo hoy Porque es cortito también Pero bueno Estas son las cositas Que he estado leyendo estos días Y que han metido aquí Mi lista de favoritos Para haceros el update Venga va Vamos a hablar ahora ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de random ¿Vale? Y voy a empezar Con los que veis por aquí Porque este año Ha sido un año En el que me he comprado Varios funkos Sabéis que me encantan Tengo varios Pues que sí Naruto Tengo varios de Disney también Os he enseñado Un blog del Christmas Hack En el que os decía Pues los últimos Que me había comprado Que me había comprado Este es el que Más ilusión de la vida Me hace tener Porque Aspiro Yasha Que es mi anime Manga favoritos Con el que me metí En este mundillo Y le tengo un aprecio Increíble Luego de Sailor Moon También tenemos A Chibi Chibi usa Que me la compré Y bueno Cositas nuevas Pues Tampoco me quiero repetir mucho Porque ya os los enseñé Pero tengo a Baymax Tengo a Miranda De Anatomía de Grey Cajir Porque te caes Y También tengo a Seshomaru No sé si lo veis Que está Ay no lo veis Que de hecho Encontré primero a Seshomaru Y me lo compré Y luego Me puse a buscar Como una local de Inuyasha Pero bueno Los funkos son otra cosa Que me encanta Y que quiero ir Ampliando poco a poco La colección Y ha sido uno de Nada de las cosas Que he ido ampliando Este año Mi colección de funkitos Al igual que comics Que me he comprado Algunos Pero no me he comprado Muchos Para mi cumple Me voy a pedir En plan vales De la norma comics O algo así Para ir a comprarme más Más mangas Vale ¿Qué más cositas? Vale Tengo Dos cosas Que van muy de la par Que es La switchi Porque la switchi Me la regaló Albert Por mi cumpleaños Este 2021 Tenemos muchísimos juegos Ahora Creo que os lo he Oído contando Este Christmas hack Pero Sin duda alguna Al juego Al que me he viciado Y estoy obsesionada Y me encanta Porque es mi mundillo Animal Crossing Yo lo siento Pero Lo que me relaja Este juego O sea He movido los muebles Del Animal Crossing 500.000 veces Y creo que eso es lo que me previene De no moverlos de casa Pero bueno Últimamente estamos Como bastante viciados Tenemos ahora el Pokémon Que me lo quiero empezar Ahora dentro de poco Que de hecho es el Perla Reluciente Que me lo regaló Albert Ha jugado él Y ya creo que se lo ha Casi pasado Porque él está de vacaciones Está pegando un bici Que no veas Pero el Perla Era el que yo tenía En el último juego De Pokémon Que yo tuve En la DS Entonces me hacía Mucha ilusión Y quiero empezar A jugar a ese también Pero bueno Al que más he jugado Sin duda Ha sido Al de Animal Crossing El otro que también Me ha gustado mucho Es el Ni No Kuni Que es el del Estudio Ghibli Que también me he comprado Y también me he comprado El Ori Pero aún no lo he empezado También Albert Se ha comprado El Witcher Que también quiero jugar a él Porque Witcher Es otro de mis favoritos Luego lo hablamos En la categoría de He visto Pero bueno La Switch Y el Animal Crossing Son de mis favoritos Además este año La verdad es que hemos comprado Como muchos accesorios Tenemos ahora Como varios mandos Visteis que le regalé Un mandado también Al ver por Navidad Entonces ahora podemos jugar Tenemos el Mario Que podemos jugar los dos Tenemos el Jump Force Que también podemos jugar los dos Y bueno Viciada la Switch Y la Switch ha sido Y también le hemos dado Mucha caña al Ring Fit Al ver más que yo Pero el Ring Fit Es el que tiene ese aro ese Para hacer workouts en casa Y ese la verdad También es que me ha gustado mucho Y lo he usado mucho A ver si vuelvo Ahora a ponerme ¿Qué más tenemos así De random? Vale Una cosa de casa Que ha sido un regalo De Navidad de mí Para mí Me llegó Antes de ayer ¿Vale? O sea Y ya está en el de favoritos Porque es como Yo soy muy fan Muchas veces Uso mucho La esterilla eléctrica Para cuando me duele la regla Para la espalda A veces cuando te metes En la cama Y está congelada Y yo soy muy friolera Me la pongo un rato Antes de dormir Y se me hacía pequeña Es pequeña la que yo tengo Porque es una típica De las cuadraditas normales Bueno Tiene una forma extraña Porque tiene como una cosa Para que te dé también En las cervicales Pero me he comprado Una manta eléctrica Que es como Súper suave Y calentita Y la he usado Tanto como para Taparme enterita Mientras estoy ahí Antes de dormir La puedes programar Y decirle que se apague En una hora Porque no es bueno Tampoco dormir Con el calor puesto Todo el rato Pero ayer Probé de ponerla Como si fuera lavajera Encima es ultra Hiper mega suave Y he dormido Como los angelitos O sea Esto es como Como cuando os enseño Mi calentador de pies ¿Vale? Pues si es que Soy una friolera de narices Y esto Esto a mí Me da la vida Y ya las dos últimas Cosas de favoritos random Sería Mi tattoo Que se está acabando De curar Es el broche De Sailor Moon Del Moon Crisis O sea No es el normal No es el típico De cuando empieza Sino es uno de los más Ya Dish y evolucionados Pero me parece A más El diseño es con los Pétalos de Sakura Así alrededor Y me flipa El tema De que sea full color O sea Esto me está creando Una necesidad Ahora quiero más tattoos Full color O sea Y ya estoy viendo En plan Este huequito De aquí Uy cuánto blanco Pero no Ahora ya Me espero Me espero Porque en principio Si todo va bien En marzo Vuelvo con mi super tatuadora Esther A ampliar mi manga De flores Pero veremos Aún hay que Cerrar el diseño Y cerrar cosas Y a ver Y por último Y por último El último favorito Ha sido que Me he comprado Un ukelele No sé si lo sabíais No lo he explicado En ningún vídeo Creo Pero cuando Conseguí el trabajo Me hice como regalo Este El comprarme un ukelele Y he estado tocando Y he estado con Berta Hemos hecho algunos días Así de rollo pruebas Porque ya también Tira un ukelele Y la verdad es que Es monísimo Me encanta Es como otro rollo Es guay Y además ha sido como Un reto musical De este año El aprender Que una vez tocas la guitarra No se me ha hecho difícil Pero tienes que aprender Temas acordes Y tal El sonido es tan distinto Es tan cookie No sé Me ha gustado mucho Y esto pues me lleva A también plantearme Nuevos retos musicales De cara al 2022 De que quiero aprender más A tocar el ukelele Porque ahora me se plantean Tres canciones Muy poquitas Pero ponerme Ponerme más rato Y quiero comprar Otro gancho Del pared Para tenerlo aquí Colgado con mis guitarras Ponerlo aquí Porque así lo veo Y más mono Bueno estas serían Las cositas así Random Vale Que tenía que comentaros Vamos a pasar ahora He visto Si veis que miro muy pella Es que tengo La chuleta Ahí He visto Como os decía Witcher Witcher Nos han sacado La segunda temporada Ahora en diciembre Con Albert Nos vimos la primera Para recordar La primera Creo que la hemos visto Como tres veces Nos ha obsesionado Nos encanta Obviamente Nuestro favorito Es Jaskier Porque son Las risas Este hombre Las risas Y bueno Hemos visto eso La primera Y luego nos vimos En Dos días La segunda Porque es que Faltan capítulos Señores Ahora nos tenemos que esperar No sé cuánto tiempo más A saber qué pasa después Y yo me leería los libros Pero me da mucho paro Porque son muchos Y cuando hay estos Esto es una de las cosas Que me marea mucho Los saltos de tiempo Estos de que ahora Vemos un momento Esto es el pasado Esto es el futuro Y no te queda claro Si ya me lío con la serie Mierito me da el libro Pero bueno Los tengo en EPUB Para leármelos En algún momento Igual 2023 2022 Ya Ya venemos Doramas Doramas Este ha sido el año De los doramas De las series Chorras De las pelis Obviamente he visto Todo lo nuevo Que ha ido saliendo de Marvel Black Widow Me falta ver Spiderman La que han sacado En diciembre La tengo pendiente Pero hemos visto El Shang-Chi Hemos visto La serie Del Ojo de Halcón Que también me la vi muy rápido He visto WandaVision He visto Loki Bueno Yo sabes que ya Aunque me hagan refritos Y hagan cosas raras Yo todo lo que sea Marvel y de este Multiverso Me flipa Me flipan los crossovers Me flipa todo esto Entonces yo Es que me lo veo todo Me lo veo todo O sea Marvel Pues hemos ido ahí Otra peli que he visto Y que salí del cine No muy contenta Porque Creo que esto Si te lo expliqué En un blog Con favoritos Fuimos a ver Dune Y me acuerdo Que fuimos con los padres De Albert Y su hermano Se me hizo como muy lenta En algunos trozos Se me hizo muermo Pero me gustó mucho 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 La fotografía Que suele ser una de las cosas Que más me hace gustar Una película La imagen El cómo te metes Con todos los Bueno La verdad es que Me gustó Pero a nivel de ritmo Y tal Pero bueno Es una de las pelis De estas que ha salido Este año Que he visto Y que más Que más hemos visto Pues Series 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 Con Albert Ahora mismo No sé si nos hemos viciado A alguna serie Así Hemos abandonado Bones Estábamos muy viciados Pero lo dejamos pasar Lo que sí Que conseguí que Albert Se me viciara A un drama Porque empecé a ver Huarang ¿Vale? Huarang Donde sale B de BTS Pero la empecé a ver ¿Por qué? Porque el besugín Que le llamamos nosotros Que es el prota El Park Sojun Creo que es Park Sojun Sí No me sé los nombres Esta gente Es el protagonista De Itaewon Class ¿Vale? Y Qué risas O sea Qué fangirleo Es que era guasa verlo Nos ha encantado Nos viciamos mucho también Y me hizo mucha ilusión Poderlo ver con Albert Y echarnos las risas Porque es que Es que era muy guay Es que Me gustó mucho Lo disfruté mucho 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 O sea Es que fue muy divertida A ver Y así de verdad Más que he visto Pues Love Alarm Porque sacaron La segunda temporada Nuevos que he visto Este año Fue el de Use for my talent Que es Aquel que es un jefe Que tiene una empresa De limpieza Porque es como Un germofóbico Y es como Alérgico Al tacto de la gente No sé qué Y luego Conoce a una chica Con la que no es Y Historia de amor Luego A Love So Beautiful Que es De unos que van Al instituto también Y bueno Hay ahí como No lo acabé Este porque me aburrí Me suele pasar Pero También he visto este Y luego ¿Qué más? Ah bueno Últimamente me vicié A Chicago Fire Que me he tragado Como tres o cuatro temporadas Ahora la tengo Bastante en pause Porque ahora leo más Tengo que encontrar Un equilibrio Con estas cosas Porque O me trago ahí Todas las series Todos los capítulos Y tal Y no leo nada O me como tres libros En una semana Es como ¿Qué más? ¿Qué más? Y a ver Cosas casi Así que recuerde Hemos visto Este año hemos visto Un Hobbit otra vez No he conseguido Comenzar a ver Para seguir Colores del Señor Los Anillos Pero bueno Ya me las pondré yo Y la otra cosa Que he visto este año Así en plan Viciada total Es a todas Las pelis Live action De Kenshin Que han puesto Que estaban en Amazon Prime Y ahora también Pusieron la primera La precuela Y la última Creo En Netflix Todas Love Love Es que suena friki Estas cosas Me encantan Me encantan Y luego En Crunchy Hemos visto Bastantes animes Me he visto Otra vez El de Magnus Bright Me he visto Hemos visto Con el del de Esa vez que me reencarné Un slime He ido volviendo A empezar One Piece Estoy mal de la cabeza Estoy mal de la cabeza Pero a veces Es como mi anime Recurso Bueno Las de Inuyasha Y todas estas cositas Que hemos ido viendo Cosas muy random Yo sabéis que Pero bueno Monotema de Asiático Coreano Japonés Hablemos ahora De música Porque este año Nuestra querida Taylor Swift Ha sacado El Taylor's Versión De los álbumes Y Obsesionada No Lo siguiente In Love O sea En repeat Escuchándolo Todo 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 Y luego Este es último Bueno Noviembre Creo que fue Adele Adele Ha sacado el disco De 30 Gallina de piel Además le regalé a mi madre El vinilo Por su cumpleaños Y lo estuvimos escuchando Y en vinilo Fue como Wow O sea Es que me flipa Lo bien que se oye ¿Vale? Pero estoy obsesionada Con este CD Hay tantas canciones Que Me encantan Hay algunas que dices Ostras No suena Adele Porque como que va probando nuevas cosas y tal Pero Es que esa voz que tiene esta mujer Maldita Me encanta Me encanta Otro grupo al que me he viciado Sobre todo porque es Uno de los grupos favoritos de Albert Y también de los míos Imagine Dragons Siempre que estamos en casa Le decimos a la señora Que nos ponga Imagine Dragons Imagine Dragons Imagine Dragons Y hemos estado escuchando Mucho 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 Imagine Dragons Y luego también En mi búsqueda de escuchar Más canciones en japonés Para practicar Me he descargado Me he ido comprando Algunas canciones sueltas De Blackpink De Twice De Mamamoo Para salir de mi mundillo de BTS Que sabéis que tengo Todos los álbumes que han hecho en Japón Los tengo comprobados Pues he ido rollo Probando nuevos También tengo algunas canciones de SHINee Y no sé si hay algún otro grupo Pero bueno Me hice básicamente como una playlist En Apple Music Que al final me acabé comprando las canciones Antes de que se me acabaran los días gratis Vamos a hablar ahora de Cosas nuevas que he escribierto este año Que he probado O que me han gustado La primera de todas El mundillo de Twitch El hacer directos en Twitch Y el crear la comunidad de Discord Y los directos en Twitch Es una cosa que me ha encantado Sobre todo lo hicimos mucho A primeros de año Luego Mi año se desmoronó Me desmoroné Caí de redes Caí de todos lados Y Twitch es una de las cosas que Me da mucha pena haber dejado Porque realmente Era guay el poder compartir este tiempo con vosotros Y ya os digo que Volvemos a Twitch Porque quiero organizarme mis días Y utilizar los directos de Twitch Para centrarme Y sacarme el máster de marketing En el que estoy apuntada ahora Y también pues Irme poniendo las pilas con japonés Antes de volver A la academia Que al final no sé si volveré en febrero O directamente en septiembre Con un curso intensivo Que hacen para sacarme el Noken En diciembre No lo sé Depende un poco de Este mes de enero De cómo me organice El estudio Y demás Porque cómo os enseñé Mira os lo voy a enseñar Pues lo tengo aquí Me pedí libros de estos Para repasar japonés Y entonces Quiero ponerme las pilas Quiero ponerme yo a hacer Un refresco general Entonces veré si me apunto o no A la academia al final Pero Quiero eso Quiero usar los directos de Twitch Pues para centrarme Estudiar japonés Estudiar Lo de marketing Entonces sí Sí Twitch ha sido un descubrimiento Todo el tema técnico Madre mía Que es que no había un directo Que no tuviéramos un drama Pero Tendré que revivir mi iMac Ver si Si sigue funcionando Si podemos hacer los directos Pero igual Este domingo Ya aparezco De hecho creo que está puesto En el calendario de Twitch Si no me seguís en Twitch Y tal Id Seguidme Y el domingo Por la tarde Nos vemos Y hacemos un directo de Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Feliz año nuevo De charlar De un poco las novedades Que va a haber En este 2022 En cuanto a mis redes sociales Youtube y tal Porque estoy preparando Bastantes cosas Y en fin El Twitch El descubrir el mundillo De Twitch Que me ha encantado Obviamente Una de las cosas nuevas Más importantes De este año Ha sido El encontrar trabajo Pero ya no solo eso Ya es el El haber conocido Este equipo O sea Conocer gente nueva Que está Rollo a tope También por un proyecto Igual de ilusionado Es el buen rollo Que tenemos en la oficina O sea es que Es una cosa Por la cual estoy Súper agradecida Y luego también El aprender Cosas nuevas Porque Es un equipo Que somos todos Como Todos hacemos un poco De todo Entonces he hecho Literal He ido aprendiendo Muchas cosas Me ha vuelto El gusanillo De seguir aprendiendo más De meterme más En el marketing De ahí que me haya apuntado A la formación Y obviamente Eso ha sido El highlight Del año Sin duda Porque sabéis vosotros Todos los meses Que he estado ahí En plan Picando piedra Para encontrar trabajo Y la verdad Es que Soy muy contenta Con este Y entonces esto El descubrir El trabajar en un equipo El trabajar en una oficina Que yo venía Detrás de trabajar Con mi anterior trabajo Cien por cien Y era como muy frío Todo Y ahora es el Ah pues voy a la oficina Me muevo más por Barcelona Esto ha sido otra Otra experiencia De bueno ya Igual el año pasado No tanto Porque con confinamientos Y todo Fue como extraño Pero este año Si que he disfrutado más De vivir en Barcelona De poder coger el metro Y irme a ver a Berta Irnos al centro Ir a hacer cosas Ir a los supers asiáticos Que esto ha sido como Otra obsesión Random Y nueva De este año Porque ahora voy casi Bueno mes sí Mes no Me voy con mis bolsas Del super A comprarme Pues Mis alguitas Mis arroces Todas mis cositas Más así asiáticas Porque si Estas son de las cosas nuevas Que he ido probando Este año Que ha sido Salir un poco De mi zona de confort Con la comida E ir probando Cosas diferentes Aunque sean Algas Aunque sean Snacks De esos que pican Luego comidas De Igual algunas comidas Que hubiera dicho No De decir Bueno va lo pruebo O sea en este sentido He ido saliendo un poco De mi zona de confort Con la comida Y sobre todo Con las temas asiáticos Bueno 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 Y la última cosa Así Nueva Viene también un poco Pos pandemia Porque yo me añadí Tarde a este movimiento Este año Ha sido el Full blown De Chris Con las plantas O sea Bueno aquí tengo Algunas chiquitinas Que estoy aquí Como Como criando Pero sabéis que Una parte de mi comedor Es una selva Tengo dos plantas Enormes Preciosas Y I'm in love Me ha dado también Por tener lo del huerto urbano Que al final Se me acabó muriendo todo Pero Quiero Quiero Hacer limpieza Del balcón Y volver a organizar Todas las plantillas Afuera Y volver a plantar Y esta vez Solo Solo voy a plantar Calabacines Porque Me encanta el puré De calabacín Y es como Para el espacio Que tenemos Pues plantar Esa única planta Porque se me comió Un poco Todo el resto De espacio Bueno fue un poco Drama esto Pero las plantas Las plantas Me han dado O sea Aparte de que es como Vida En casa Es guay Pero el Regarlas El cuidarlas Ha sido como una actividad Súper relajante Sobre todo cuando me pongo Aquí a transplantar Y a mover Tiestos Este de aquí Les pongo piecitas Les pongo abono Les pongo no sé qué Las cuido Es una faena extra Sí Pero el proceso Me es tan zen Tan De hacer O sea El hacer cosas con las manos Ya es una cosa que me relaja Pero con las plantas De cuida No sé Que ha sido una de las cosas Que me ha dado Por ahí este año O sea Locura Plantil de Cris Ya lo sabéis Bueno vaya Para hablar otra cosa así Nueva Que he ido probando Aparte de Lo que os comentaba ¿No? El favorito random La Switchy Y los juegos Obviamente He probado juegos nuevos Porque Yo era pues muy de Pues mi animal crossing ¿No? Pero bueno Que si el Zelda Que si el Ni No Kuni Y luego Albert que me ha hecho Jugar a Valorant Que lo tenéis en un capítulo Del Christmas Hack Y Albert ya me dijo Ay Pensado Que te voy a crear una sesión Para que podamos probar Otros juegos No sé qué O sea que no descartemos Que de vez en cuando Hagamos algún directo Con Ariel y tal Porque nos echamos unas risas Pero igual no el balón Yo quiero Quiero probar el Among Us Quiero probar el Among Us Porque creo que pueden ser Muchas risas Y luego pues el Eso El salir un poco de mi zona confort No me voy a hacer ni gamer Ni historias Porque yo no vago para esto Soy malísima Pero bueno El probarlo Porque me lo pasé súper bien Con Hicimos el vídeo con Albert Con Marc Con Noe Y con Ariel Entonces claro Somos el grupillo de siempre Hablando todos por el Discord Mira qué risas Por favor Qué risas Entonces no lo descarto No lo descarto Y ahora ya pasamos A la última categoría Que es la de momentos Ya os he dicho Que este vídeo de favoritos Iba a ser un poco Un poco random Pero bueno Momentos de este 2021 Que me han marcado Y cosas que Pues que me han gustado mucho ver Y ha sido como Wow Transformaciones Primero de todo Mis niñas Mis niñas María y Paula O sea Qué rápido pasa el tiempo Sobre todo Al principio del año Sabéis que estuve cuidando De ellas Y entonces Para mí fue un lujazo El poder compartir Tanto tiempo El estar en sus rutinas Diarias El cuidarlas El tener a Paula Y ahí como mi niña Ay de verdad Y ahora Claro no las veo tanto Pero el ir ahora En vacaciones En fiestas y tal Y verlas Lo mucho que Las personitas En las que se están convirtiendo ¿Sabes? O sea Estoy como súper Hiper mega orgullosa Son tanto mis niñas Estoy tan feliz De poder tenerlas Que es como El haber visto El paso del tiempo Durante este año Con ellas No sé Además es que me han hecho Sentir muy mama En el sentido De que como Las he tenido Nos hemos ido al zoo Nos hemos hecho muchas cosas O sea Ha sido como un No sé Me lo he pasado Muy bien Es que disfruto siempre Mucho con ellas Y no sé Son mis niñas Y ha sido como Bueno Ya las creo que Las podríamos meter En todos los favoritos De todos los años Porque es que Lo digo siempre Los momentos con ellas O sea Es que me dan la vida O sea Es que Cualquier ansiedad Es que se me olvida todo Y estoy con ellas Y ellas son el mundo En ese momento Y lo disfruto muchísimo Entonces son mis momentos favoritos Son siempre Con ellas Luego otros momentos Que he disfrutado mucho Han sido momentos En los que he estado trabajando En mí misma En cuanto a Pues con el psiquiatra Psicólogo Esas cosas El ir superando Algunas cosas El ir mejorando Y creciendo Como persona Y luego también En cómo He ido transformando El pisito Sobre todo Esta habitación Estoy muy orgullosa De esta habitación Porque hice el makeover En dos días Y es Mi rincón favorito De todo el piso O sea Sin duda Sin duda Aunque ahora lo miro Y está hecho un caos Porque estuve grabando El bujo Y que aún hay algunas cosas Que no me funcionan Etcétera Estoy como muy proud De haber hecho el makeover El ponerme a liar A hacer cosas Una de las cosas Que más he disfrutado Este año De momentos Han sido De ponerme a hacer Los bricolajitos En casa Bueno pues ahora Pongo esto aquí Un instante por allá Vamos a cambiar esta luz Vamos a hacer O sea Las pequeñas Bueno Los pequeños proyectos Que he ido haciendo En casa Y también Por ejemplo Un momento Que me llevo De este año Ha sido Pintar la habitación De Berta Porque Berta me dijo Que necesito ayuda Allá que vamos Y nos estuvimos Un fin de como Haciendo el makeover De su habitación Pintándola Le coló De unas estantes Y no sé qué Y la verdad es que Este año Para bien o para mal He podido estar Muchísimo tiempo más Con ella Ahora más estoy aquí En Barcelona Nos vemos más Y me gusta mucho El haber podido compartir Todos estos momentos Con Berta Porque Berta es Mi mejor amiga Pero para mí Es como si fuera Mi familia Para mí es mi hermana Y Y me siento como Muy orgullosa De poder decir Esto es Mi persona favorita O sea es que No puedo Es que mira Además justo ayer Estaba Estoy ahora Estoy teniendo unos días Un poco malos Al final de año Con mucha ansiedad Y girada y tal Y ayer estuve Ayer o antes de ayer Estuve con ella Al teléfono Hablando de chorradas No sé qué Y automáticamente Es que era colgar Y sentirme muchísimo mejor Es una de esas personas Que para mí es como Como El sol ¿Sabes? Es como Es que Me da la vida Entonces Tengo muchos momentos Favoritos con ella A lo largo de este año Y nada Y nada Si es que te quiero mucho Y que Me pongo todo En fin En conjunto Este año Ha sido un año No tan horrible Como 2020 Pero ha sido un año Muy de Montaña rusa emocional Tiene muchos problemas Con mi ansiedad Otra vez El haber encontrado trabajo Ha sido el momento Top, top, top En plan Ya es por fin Bien Pero también viene Con una carga de responsabilidad Muy grande Y tal Y estoy como aprendiendo A lidiar un poco Con todo esto Pero a ver En general Ha sido un año Más bueno que malo Más bueno que malo A pesar de que He tenido muchos días De bajón Y bueno Problemas de salud Etcétera ¿No? Pero Tengo momentos favoritos De este año Que le dan mil patadas A los momentos malos Que he tenido Entonces Espero para 2022 Poder seguir trabajando Y centrarme En las cosas positivas Seguir trabajando Y cambiar las cosas Que he dejado de lado Este año O que me he echado a perder Por decirlo de alguna manera Esto es reflexión También parte Que hice con el Bullet Journal Que me dio pena No seguirlo Porque es un outlet creativo Que he dejado perder Este año he hecho Muy poca música Este año ¿Ves? Paré de hacer los vídeos Paré de hacerlo de Twitch También fue porque Estaba en el momento De empezar el trabajo Muchos nervios Agotamiento Etcétera Pero Quiero dar esa fase Ya por cerrada Y empezar a hacer aún Quiero volver a tope En 2022 Sabéis que el momento De inicio del año Al igual que septiembre Para mí es como Un volver a empezar Y quiero tomarme Este Me estoy tomando Este final de 2021 De reorganización De limpieza De hacer mucho Balance De las cosas Que quiero realmente Hacer en mi vida O como me quiero sentir O Bueno un poco Todo muy así Muy intenso Muy emocional Pero quiero Trabajar en este 2022 Para lograr Llegar a una versión De Chris Más estable Y poder seguir Con mis proyectos Porque realmente Estos últimos meses He echado muchísimo de menos Hacer cosas en redes Hacer vídeos Hacer cosas de Hackme Que también lo hemos tenido Como muy parado Pero es que simplemente Estaba agotada No podía O sea Entonces claro Hay veces que dices Vale tienes que Anteponer tu salud Y estar tú bien Antes de poder hacer Invertir energía En todas estas otras cosas Pero a la vez Me faltaba la energía Y la felicidad Que me atrae En todos mis proyectos Para poder estar bien ¿Sabes? Entonces quiero encontrar Ese balance Que lo estoy encontrando Ahora este Christmas Hack Por fuerza Y entonces Es en lo que quiero Trabajar de cara A 2022 Y que la lista De favoritos Sea A tope El año que viene Y que Bueno pues eso Que los buenos momentos Siempre sigan siendo Más buenos Que los malos ¿No? En fin Nada más Y nada menos Si queréis compartir Abajo en comentarios Algunas cosas Que hayan sido Vuestras cosas favoritas Este 2021 O contadme Que habéis descubierto Este año O si habéis empezado Un hobby nuevo O cualquier tipo De recomendación Sabéis que yo Os leo Dejadmelo abajo En comentarios Y nada Recuerdo Chicas Patreon O cualquiera Que se quiera apuntar Que tenéis el enlace Abajo en la cajita De información Y que empezamos A tope en enero Con nuevo contenido exclusivo Más videos exclusivos En Patreon Y sorpresitas Así que Nada Que espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos mañana Con el último El último vídeo Del Christmas Hack Así que Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós